Que no eres feliz Que ya no andas bien Que has pensado en regresar Sé que no resultó Tú y tu nuevo amor Lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada Esta vida sin tu no es así Pero nada de ti no es nada Sin tu amor Esta vida sin ti no es nada Esta vida sin tu no es así Es desesperada De aquí, de aquí va Sin tu amor Esta vida sin ti no es nada Esta vida sin ti no es nada Es desesperada Equivocada Equivocada Sin tu amor Sé que no eres feliz Que ya no andas bien Que ya no andas bien Que has pensado en regresar Sé Que no resultó Tú y tu nuevo amor Lo que son las cosas Yo Yo Que puedo decir Nada a mi favor Si se fue contigo El amor Yo Al igual que tú Jamás te olvidé Jamás te olvidé Lo que son las cosas Sin tu amor Esta vida sin ti no es nada Esta vida sin ti no es nada Esta vida si tú no es así Desesperada, equivocada, sin tu amor. Esta vida sin ti no es nada, esta vida sin tu no estás, es desesperada, equivocada, sin tu amor. Si tú no estás, es desesperada, equivocada, sin tu amor.